La voz de las delegaciones 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 ¿Verdad Martina? Con mucho gusto Pues platíquenos ¿Qué va a pasar ahora En Semana Santa En Azcapotzalco? Bueno, pues Semana Santa Es una celebración tradicional Principalmente en las parroquias En las capillas Tenemos barrios muy cercanos A lo que es el centro De Azcapotzalco La parroquia de los santos apóstoles Felipe y Santiago Y algunos de los barrios cercanos Hacen su recorrido Con sus palmas Empezando desde el domingo Desde el domingo Llegan hacia el centro Que es la parroquia Ajá Y pues tenemos El barrio más cercano Pues es el barrio Los Reyes San Simón Tenemos San Marcos Todos estos barrios Los jóvenes Principalmente son los que Forman los grupos Estudian ya Ahora estudian mucho Para poder llevar Esa representación No solo el domingo Sino el principal Que viene siendo el día jueves El jueves santo Bueno, me gustaría aquí Enfatizar algo No se trata de ser apología De ninguna religión en particular No Sino simplemente La tradición que está muy arraigada Incluso Que rescata Todos esos elementos Indígenas Prehispánicos Que se mezclan Con la tradición Religiosa De estas fechas Y es bien importante Eso que menciona Que sea ahora La gente joven La que está metida En esta actividad Sí Porque como usted dice No solo porque Me acerco mucho A la religión católica Sino que todos Con el afán De darse a conocer De dar a conocer Que ellos Llevan con mucho gusto Pues aquel recuerdo Desde Grecia Roma Y Egipto Grecia Roma Egipto Que ellos hicieron Todo esto Anunciando principalmente Pues a Jesús En Jerusalén Y de ahí Hacen ese recorrido Por varias ciudades Que ahora son Nuestros pueblos Nuestros pueblos Se dirigen En aquel recuerdo De todo lo que se ha Visto En otros países En otras ciudades Tendremos que ir A Escapotzalco Para verlo Con nuestros propios ojos En esta Semana Santa Pero Platíqueme Las palmas Es una actividad ¿Cuál otra Es la que hacen? Digamos De artesanía ¿Se visten? De artesanía Bueno pues ese día Sí se visten Especialmente Como unos soldados romanos Ajá Llegan a Llegan a la iglesia Ya los jóvenes Vestidos así Es una representación Como usted lo dice No sólo Por la religión Sino por el gusto De que son aceptados En un grupo Y que la Que el pueblo No solamente Son los jóvenes Distraídos Ahí por algún lugar Por otro Sino que ya se empiezan A reunir A querer sobresalir De Digamos De lo negro Hacia lo blanco De lo negro Algunas veces Son juzgados los jóvenes Y ahora son los que más Entusiasmo tienen Principalmente Como decimos Bueno pues artesanos Artesanos hay bastante Sus trabajos En piñatas Trabajos en En Pulseritas En todo eso De joyería Ocupando desde el barro Porque ellos Se ocupan La pedrería También el barro También va Cuenta el cuero Cosas que Que artesanías Llevan Estas artesanías Se dejan ver mucho En estas fiestas En estas fiestas Se dejan ver mucho Los dulces Los dulces Vamos por partes Porque me voy a tropezar Nada más de imaginarme Lo que voy a encontrar Ahora que vayas Capotzalco Saludos a mi tía Anita Sí Qué dulces son los que se ven allí Pues la Principal La charamusca Las Obleas Con petitas La voy a detener Porque nos están viendo Y yo sé que es Pero platícame Platícame Cómo es una charamusca De qué se hace Pues es el azúcar Pues es el azúcar Que dejan este Poco a poco Ir consumiéndose Hasta que queda Un dulce Ya digamos Ellos ahorita Es un caramelo Con el caramelo Pues con diferentes colores Ajá Miel o puede ser ¿Cómo le cuento? Este Azúcar Miel de azúcar Pues es la miel de azúcar Principalmente Porque es la tradicional El amaranto Va mezclado Con miel de abeja Con miel de abeja Y tenemos que imaginarnos El canasto El canasto Que es invariable Ahorita lo estamos narrando Pero Vean ustedes El canasto La charamusca La oblea El amaranto El amaranto ¿Qué otro dulce Vemos allí? Pues vemos Principalmente Ya En la tardecita Aquel gusto Por un buñuelo Delicioso Los buñuelos Hay que ir a escapotzar Con la miel de guayaba Con canela Miel de guayaba Bueno es Canela Antojarse todo Un elote calientito Y todo eso Lo vamos a ver En Semana Santa No puedo ni hablar Y lo que pasa Es que también Frente a la iglesia De los apóstoles Santiago Felipe y Santiago Se ponen los elotes Sí Los elotes Los elotes Todo ese camino Todo ese camino Que va De De la parroquia De los apóstoles Santiago y Felipe Hacia el mercado Hacia el mercado Está lleno De O hay elotes Sí hay elotes Los esquites Los esquites Suepazote Con un aroma Delicioso Y el aroma Y todo eso Es la tradición Viva de escapotzar Platíqueme algo más De estas fechas Aparte de De que se reúnen Las gentes ¿Cómo es la festividad? ¿Cuál es el ambiente? Bueno pues Tenemos en los barrios Principalmente He conocido El barrio de San Francisco Y Xocotitla Platíqueme de eso Muy cerca de lo que es La Calzada Vallejo El Centro Médico Nacional La Raza Está muy cerca Este San Francisco Y Xocotitla En este lugar Se reúnen Como ya habíamos hablado Los jóvenes Ajá Y van en grupos Va la imagen De Jesús En un recorrido De Pues digamos Bastante larguito Unas 60 50 calles Más o menos Ajá Es un recorrido grande Y ya de De ver a los jóvenes Con toda esa participación Pues muchas veces En algunos años No han sido las imágenes Sino que la misma representación De personas Ok Que digamos María Es una muchacha Es una jovencita Que se viste Especialmente en ese día Muy bien Y los jóvenes Igual Los apóstoles Las mujeres Que dicen las mujeres Ya les vamos a hacer Ya le vamos a hacer competencia A Iztapalapa Sí Pero bueno No Aquí es en pequeño Para allá son palabras mayores Pero acá también Los pueblos Los barrios San Juan Tlihuaca San Marcos San Sebastián Todos estos barrios Ya se conforman Por grupos Que no haya uno Pues en ese momento ¿A cuál barrio me voy? Ahí me voy a detener Porque Martina Nos está haciendo Nos está pintando Un paisaje De colores Con su voz Sencilla Que es Los barrios Y los nombres Originarios Tlihuaca San Juan Tlihuaca San Miguel Amantla El lugar de los amantecas Los que trabajaban La pluma Desde la finísima pluma Del colibrí Válgame Todo El caso es que Martina nos está pintando Así Un paisaje Muy colorido Donde La tradición Está viva Y muy interesante También es Escuchar Que nos habla De las fronteras Hacia la calzada De Vallejo El hospital De la raza Y de este lado Cuando uno camina Por allí Es imposible No percatarse De la calidad O la cualidad Industrial De la región Y sin embargo Entre las fábricas Entre las grandes Avenidas Están los barrios Están los pueblos Y está La vida De la gente Bueno Pujante Y defendiendo Su tradición Sí, así es Por ejemplo Una seña Que me digan Yo quiero ir a San Francisco Bueno Bueno Pues lo más inmediato Ahorita Tenemos ya Lo más moderno El método Sí, claro Que nos deja en la estación La raza O Ero de Nacosari Ajá Entonces esto es Principalmente Lo que fue la calzada Vallejo Con tanto transporte Que teníamos como seña Que la raza El latorón Ajá Este Pues Diferentes puntos ¿No? La oliveti Que fue una gran fábrica Sí, la fábrica De máquinas de escribir Sí Entonces todo esto Era conllevar al pueblo Hacia lugares muy conocidos Muy vistosos Para que la gente así No perdiera la oportunidad De disfrutar Pero ahí está Es impresionante Como La tierra llama Tenemos sembrado El ombligo En Azcapotzalco Susanita Tenemos ahí chat La gente quiere platicar Con usted Martina Sí Así es Ya estamos saboreándonos Estos ricos dulces De los que nos habla Martina Muchas gracias Y le están mandando saludos Desde la 75 Maru en la 77 La 80 La 101 Ricardo en la 107 Esaú en la 113 En Moni en la 18 Ángel en la 26 La técnica 30 Almita de la 53 Mónica de la 64 Y Francisco de la 84 Le mandan felicitaciones Y también al entrevistador Hacen las cosas muy reales Son reales Son reales Estamos Ya ¿Qué nos van a decir César? Que nomás aquí estamos Nos la pasamos comiendo Sí Ricardo de la 107 Dice Qué enriquecedor es escuchar Las crónicas de cada delegación O lugar Y sobre sus costumbres Tradiciones Gastronomía Etcétera Francisco del 84 Un saludo a los invitados Bienvenidas Nuestras tradiciones Signo de identidad cultural Y así es Y mencionaba yo ahorita La tierra llama Como que viene desde el fondo Y hago esta introducción Para recordar el mito fundacional De Azcapotzalco Que tiene que ver con Quetzalcóatl ¿No lo puedes recordar? Porque es bien bonito Sobre todo cuando pensamos En la idea de la hormiga Que está justamente En la torre De la parroquia De la parroquia De Santiago Y Felipe Felipe y Santiago Sí, es que es maravilloso Ver Por ejemplo Un día Va una niña Van sus papás Y les dice ¿Es una araña O es una hormiga? Papá Mamá ¿Es una hormiga O es una araña? Paso enseguida yo Y le digo Es una hormiga Y esta hormiga Pues no le pude contar Yo toda la historia Pero ojalá un día de estos Ya la haya conocido Pero en ese tiempo De Quetzalcóatl Cuando iba a llegar Las nuevas generaciones Pues él Tenía que alimentar Aquella gente Que era nueva ¿No? Que iba llegando Entonces Primero se crearon Los hombres Con el Con el famoso Entrar al inframundo Rescatar los huesos De los antepasados Y después Para alimentarlos Ve que Tzalcóatl Una hormiga Que lleva una semilla Y dice Bueno pues Yo veo esa hormiga Y ellas se alimentan Tengo que saber De dónde lleva Aquel grano De maíz Y pues va Platicando con la hormiga Según la leyenda Va platicando Con la hormiga Y le pregunta De dónde traes Ese alimento Dice La hormiga Bueno pues Lo traigo De Del monte Sí pero Enséñame El lugar De donde Lo sacaste Y él Tenía su nahual Y se convierte En hormiga Quetzalcóatl Se convierte En hormiga Y va junto De ella Y llegan A un monte Y le dice Este es el monte De nuestro sustento Y la semilla Pues también Fue sacada Del inframundo De donde Estaban los huesos Y la semilla Sirvió Para después Obtener El alimento Entonces Es el monte De nuestro sustento Y de ahí Quetzalcóatl Pues ya tiene Para alimentar A las nuevas generaciones Y vean ustedes Qué mito Tan Delicioso Tenemos Sembrado el ombligo En Azcapotzalco Porque ahí es El origen Del mundo Azcapotzalco Es el lugar Donde Quetzalcóatl Nos dio de comer El origen De nuestro sustento Está justamente En esa delegación Para que no se pierdan Ahora que vayan A la parroquia De Felipe y Santiago Busquen La hormiga Porque a veces Se hace más para arriba Y a veces Se hace más para abajo En la torre En la torre En la torre hacia el norte Cuando llegue Cuando llegue Hasta la punta El mundo se va a acabar Así que A veces va para arriba Y a veces va para abajo Hay que estar muy atentos Hay que estar muy atentos Pero hay que regresarnos Porque uno va y viene Sí Claro La festividad Que se acerca ¿Hay castillos? En Semana Santa No hay castillos Nada más El aviso De que No se pueden tocar Las campanas Hay una tradición Que no se tocan Las campanas Y el llamado Es Algunas parroquias O capillas Lo hacen con Coet Y otras Con una matraca Que ponen con sonidos Entonces el sonido Esparce Pues el sonido De la matraca Y ya se sabe Que va a iniciar El recorrido Ok Me voy a detener allí Vean qué maravilla Estamos hablando De que cada barrio Tiene su tradición Sí Cada barrio Anuncia su propia fiesta Y sin embargo Aunque son diferentes Todos son de conjunto Un mosaico De celebración Sí Y ocurre todo En Semana Santa Todo en Semana Santa Es decir Que para que uno Viera Lo que ocurre En cada barrio Tendría que andar Como que peregrino Buscando Y viendo Qué hace cada una De las parroquias Es el recorrido Que antiguamente Era el recorrido De las siete casas Ahora Algunas personas Pues tanto Por las distancias Son de los siete Altares Le llaman Ok De los siete altares Pero si es tan cerca Digamos La parroquia De los santos apóstoles A San Simón Pues ahí va La gente Al barrio Los Reyes Que está A unas dos cuadras Del mercado Está la delegación Política Y están los reyes Entonces son capillas Que están muy cerca Entonces este recorrido A la Conchita A San Sebastián Estos recorridos Pues los hace Con mucho gusto La gente Y de ahí Pues Como le digo No solamente El círculo Del centro Sino vienen De todas partes De los barrios Los pueblos Y gente que viene De turistas A ver nuestros barrios Viene de turistas Y claro que sí Pues tendremos que ir A la delegación Azcapotzalco Susanita Creo que tenemos algún comentario Sí Muchas gracias Así es La 101 Nos está comentando Que está muy interesante El tema Qué bonito es Saber sobre las costumbres Nosotros ya queremos Ir también Azcapotzalco En Semana Santa Porque la charamusca No se nos escapa Pues hay que ir entonces A comer charamusca Martina De las celebraciones Que se tienen En estos días Digamos Qué es lo más memorable Que pueda decirnos De la celebración De la celebración De estos días No sé La representación De los jóvenes Las tres caídas La crucifixión ¿Cómo es eso? Pues ya preparados Los jóvenes Como les digo Actualmente Ya se preparan Con mucho tiempo Para hacer escenografía Para tener aparatos Para el sonido Todo esto Y ya con sus trajes Sí hacen en algunos pueblos La crucifixión Que esto viene El recorrido Con las estaciones Se va haciendo Digamos Una Una frase O algo Que haya sucedido En aquellos tiempos Del evangelio O de los Las estaciones Que le llaman Ese recorrido Ya es en una Cae Jesús En otra Con la Verónica Que le limpia su rostro Y hasta que llegan Al atrio de la iglesia Y allí se hace Ya la escena De la crucifixión De cómo Jesús Es crucificado Con dos de los De los Que habían hecho robos Y todo esto Los había dejado La Ahora sí que Para Que fueran Este Con él Como acompañantes Pero en aquel lugar Del monte De la calavera En aquel tiempo Martina Eran presos La representación Final La hacen Frente A los A la parroquia O dentro Del espacio De la parroquia Dentro del espacio Los atrios De las parroquias Son Son lo más Significativo Porque El lavatorio Que le llaman El lavatorio De pies Es dentro De lo que es La parroquia Pero ya La crucifixión Y todo esto Ya es En el área Que circunda La Alrededor Digamos De la parroquia La celebración Más importante Es la que se da En torno De la que se conoce Como catedral Sin ser catedral La parroquia De Felipe Y Santiago Sí ¿Cuánta gente Se congrega En esa celebración? Pues Allí sí Es muchísima gente Digamos Porque Los otros son barrios Son los barrios Que están alrededor De la principal No creo que sea Bueno Me lo dice Casi La experiencia ¿No? De que son parroquias Un poco más chicas Son barrios Antiguos Pero No tan populosos Sin embargo Felipe y Santiago Es La catedral Así lo conocen Como la catedral Aunque no tiene Esa categoría Oficialmente ¿Cuánta gente Se junta? Pues En cantidad No se lo sabría decir Contando Dedos No se lo sabría decir Pero se junta Mucha gente Pero es un atrio Muy grande En donde Llegan Hay dos entradas Llegan Y algunos Se quedan Otros salen Pero es un recorrido Pues muy Muy grande Ahí Dentro de lo que es El atrio No sabría exactamente Cuántas Pero es mucha gente Muchísima la gente Que va a todas Todas estas celebraciones Muy bien Para ir redondeando Entonces Las celebraciones fuertes Del centro de Azcapotzalco Van desde el jueves Hasta el domingo Hasta el domingo Y la fuerte La fuerte Es el domingo Ya los judas Los judas Hay quemazón de judas Hay quemazón de judas Platíquenos Y al siguiente Descríbanos un poquito Cómo es la quemazón Quemar al judas Porque mucha gente Que nos ve Y no lo sabe Bueno pues es un Hacen Digamos una figura Del demonio Ajá Y eso es Lo que queman Para que quede Ya limpio Ya todo Después de la Del domingo De Ramos La visita Y el sábado De gloria Se abre la gloria Entonces El padre dice Alfa y omega Y hace una cruz En el sirio Pascual Y esa luz Es la que nos alumbra Es la luz del mundo La luz de Dios Entonces ya Después de esto Salimos al atrio Y ya están Los judas Ajá Y se les prende Porque son cohetes Muy grandes Son cohetones Los que están cargando Para que desaparezca el mal Muy bien Pues hay que cerrar Esta imagen Tan preciosa Que nos ha dado Martina Tenemos ya muchos días Para poder escoger Idas Capotzalco Deleitarnos Con la charamusca Los elotes Los esquites La comida que se planta Desde Felipe y Santiago Hasta la Hasta el mercado Bueno toda esa avenida El jardín Hidalgo El pan calientito Que lo están haciendo ya Ahora en hornitos Por todos los lugares Nos faltó hablar del pan Ya me dio hambre Bueno Ya tenemos Con la cojulina Pues muchas gracias Azcapotzalco Está vivo Y está vivo Por sus personas Por su gente El pueblo de todos los días La gente a pie Y hay que ir a vivirlo A disfrutarlo No es apología De una religión Es apología Del pueblo La raza Literalmente La raza Desde el hospital La raza Hasta el centro De Azcapotzalco Hay varios lugares Como llegar al centro De Azcapotzalco Tenemos metro Metrobus Pues ya está México está vivo Y lo difundimos A través de la obra De los cronistas Muchas gracias Don Agustín Gracias César Gracias Martina Muy bien Pues esto fue Crónicas de la ciudad La voz de las delegaciones A través de sus cronistas Hoy viajamos a Azcapotzalco Don Agustín Muchas gracias Gracias Martina Esta es su casa Siempre venga Será bienvenida Por supuesto Cuando ustedes me inviten Aquí De GSTV Te veo aprendiendo Gracias Gracias